Hola, hola mis amigos, en el video de hoy hablaremos sobre las características que nos trae la última actualización de Virtual DJ 8.4 o mejor conocida como Virtual DJ 2020. Entonces abrimos aquí nuestro Virtual y de la versión que les estoy hablando es la 5754, B5754, cualquiera de ustedes puede gritar bingo en este momento, si no pues seguimos jugando. Una de las características se encuentra anidada acá en la música en línea y es la inclusión de Beat Sourcer. Bien, listo, esta es una nueva tienda que se anunció aproximadamente hace un año, que estaba por ahí recordando algunas noticias, creo que sí, principios del 2019. Donde Beatport, que es esta también, esta otra tienda en línea, anunciaba una unión con DJ City para crear esta nueva tienda. Ahora, lo importante de esta nueva tienda, o que pronto nos compete a todos nosotros, es que esta nueva tienda tiene una tendencia hacia la música latina. Lo que no tienen las demás tiendas como Deezer, como iTunes, bueno, que en realidad hay mucha música americana, mucha música en inglés. Y hay poca música latina, salsa, reggaetón, bachata, o sea, son contadas las canciones y las versiones que podemos encontrar ahí. Con DJ City, que también tiene su sección de DJ City latino, esta parte de crear mixes, remixers, versiones extender de música latina, está muy completa. Las personas que no se hayan pegado una miradita por DJ City, pueden hacerlo y pueden encontrar un gran catálogo de música latina. Entonces, creo que esta nos va a caer muy bien. Listo, yo por aquí ya tengo la página. La página se llama www.beadsource.com Y aquí ustedes van a encontrar más o menos las tendencias, pueden encontrar nuevos lanzamientos, el top 10 de lo más popular. Que otras cositas encontramos por aquí, los 20 de la semana, las listas futuras. Bueno. Como cualquier otra tienda de música, hay que aclarar de que este servicio es para que nosotros los DJs podamos mezclar online. Listo, esta música no se puede descargar y apropiarnos de ella. Esto va a tener un tiempo. Hay unos servicios que le permiten trabajar offline, o sea, fuera de línea. Pero después de cierto tiempo, la canción se desaparece automáticamente. Vamos a encontrar tres planes, que ya pues depende del bolsillo y la necesidad de cada quien. Listo, está la página. www.beadsource.com Subscripción Y aquí encontramos tres planes. El primero cuesta 9.99 dólares, o sea, como quien dice 10 dólares. El segundo 19.99 dólares, o sea, 20 dólares. Y el tercero 29.99 dólares, o sea, 30 dólares, como quien dice. Para darlo en datos cerrados. Listo. Entonces aquí tenemos el link, el link pro y el link pro más. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Además de el costo o el precio, tenemos que en el básico podemos customizar nuestras playlists. Ver los tracks full, o sea, bajar o mezclar toda la canción. Y que la calidad va a ser de 128 kilobytes. Y va a ser en el formato AAC. Que como ustedes ya saben y han visto en videos anteriores, el formato AAC es un formato de Apple. Y permite comprimir más que el MP3. Por eso aquí en la parte inferior dice que el equivalente es a un MP3 de 192 kilobytes. ¿Listo? Entonces cuando nosotros tenemos un archivo AAC de 128, equivale a un MP3 de 192 kilobytes. Después sigue el link pro que es como el término medio que está bien balanceado. Vale 20 dólares el mes. Si se fijan en estos momentos, pues hay una promoción de lanzamiento de 30 días. Para los que quieran aprovechar esta promoción. Y encontramos que podemos también customizar nuestras playlists. O sea, crear nuestras playlists. Tenerlas ahí y utilizarlas en cualquier momento. Ver todo el track. Estas ya están a 256 kilobytes por segundo en formato AAC. Streaming, que es equivalente a un formato normal de MP3 de 320 kilobytes. ¿Listo? Entonces con 256 equivaldría a 320 en formato MP3. Y este formato pues streaming nos permite pues digamos que descargar o interactuar más rápido la música desde internet. Y además tenemos para poder descargar hasta 50 tracks al mes. Entonces podemos escoger 50 tracks, podemos descargarlos y utilizarlos sin necesidad de internet. Pero como les comenté anteriormente, estos tracks después de un tiempo se desaparecen automáticamente. Tienen como un código para que se borren automáticamente. ¿Listo? Después encontramos el Link Prompt Plus. Que es lo mismo que el Pro, pero nos permite descargar pues 100 tracks. Entonces podemos descargar 100 canciones y estar offline. Y trabajar con ellas normalmente por un periodo aproximadamente es un mes. Creo que lo que se almacena dependiendo del programa en el cual esté configurado esta aplicación. Pero es aproximadamente un mescito después lo borra. Y lo mismo, viene a 256 kilobytes que equivale a 320 en MP3. Como lo dije anteriormente, pues lo bueno de esto es que vamos a tener un poquito más de música latina. Vamos a encontrar de pronto salsa, bachata, reggaetón, tal cual cumbia. O sea, bueno, ya hay que revisar el catálogo de este nuevo servicio. Los invito para que se peguen una ojeadita. Y recuerden de que esto es como un alquiler de música. Que al terminar este periodo, pues ya no va a tener conexión. No va a poder guardar la música que haya descargado ni nada por el estilo. Simplemente es para utilizarla en nuestros eventos de DJ. Esto era lo que les quería comentar el día de hoy. Ahora quiero que en la caja de comentarios me digan que es lo bueno o lo malo que le ven a este tipo de servicios. Para así formarnos un mejor criterio de esta noticia. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.